Quiero pedirte hoy mamá El juguete más nuevo Que vida te le anuncias Quiero, me lleves a jugar Hoy quiero estar contigo No vayas a trabajar Pedacito de mí Aún entiendes el sacrificio Que hago yo por ti Si yo pudiera me quedaría Todo el día aquí Estar contigo me haría tan feliz Pedacito de mí Cuando deciste el verdadero amor Yo conocí Pelearía mil batallas Eres mi existir Eres mi ángel Mi regalo Mi vivir Pedacito de mí Pedacito de mí Mami Mami ¿Dónde está mi papá? Casi ya no lo veo Yo lo extraño mamá Mami Mami Te veo batallar En tu cuarto escondida Te veo sola llorar Pedacito de mí Pedacito de mí Lo que pasó Lo que pasó no es culpa tuya Lo que pasó no es culpa tuya Te quiero a morir Mi gran tesoro Yo te adoro Vivo para ti Eres mi sangre Yo te amo Estoy aquí Pedacito de mí Pedacito de mí Pedacito de mí ¡Gracias!